Te pido un momento, junto a Ariel, en un campo de juego. Hubo muchos, pero tal vez los inicios, ¿no? Hicimos casi al mismo tiempo un inicio de carrera. Esos primeros momentos siempre te quedan marcados. Por ejemplo, haber compartido un clásico como fue el cancha de Boca. Él tenía 19 años, yo tenía 18, año 94. Haber ganado el Campeonato Invicto, en ese partido haber podido ganar de la manera que ganamos, con un golazo de él. Marcelito Gallardo, señoras y señores, este es Corti. Solito, Ortiga habilitado, Ortiga, 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 gol. ¡Gol! Con un golazo de él, con otro denso de penal y con uno mío. Allí va Gallardo, gol. Gol de River. Creo que esos momentos son los que te vienen a la cabeza cuando pasaron tantos años, ¿no?